Especial dedicación para todos esos raperos, esos chichis que dicen que son artistas, que son poetas Entonces, yo soy un puto escritor Writer, yo soy un puto escritor I'm a motherfucking writer Yo soy un puto escritor I'm a motherfucking writer Yo soy un puto escritor I'm a motherfucking writer No sé si ha quedado claro Me doy una idea a un superhéroe como Kikas No tengo ni traje, pero traje un flow que flipas Tú querías rapear para gustar a chicas Pero ellas quieren estructuras duras, no rimiguitas Yo aprendí de Big Masi, vi Lassi, Shinkasi Pelos en los huevos, me volví un freak de Big Tits, One Asi James Belushi, Leo Bassi El único beef que había era de Barbie contra Nancy Saltas un banco y te llamas Yamakashi Mejor asalta un banco, llámate Kamikaze Yo soy Asi, suspendido en el aire como el 23 Tú volando por los aires como Jay-Z Me están rayando como al sol de Mana Niños se acercan a mi voz a ver qué les emana Fin de semana con pachanga en el bar Tú si quieres rap en la radio, cómprate el GTA Siempre han existido los Timostrón Mírate nueve reinas con Darín y Gastón Hablo del pop, no del rap Quiero menos Alborán, más Morrisón Antes era la estampita, ahora es Juan Magán Y el reggaetón, pon el mic en mi boca y fuck yeah Cómo os gustaron de criticar, sea lo que sea Tú sacas perros en tus videoclips, qué buena idea Pero no se sabe de qué raza es el que rapea Dedos en V, click en Youtube, graba y sube Venga estás en la nube, pide RT, spide likes Pon en Google tu apodo y asume que no eres Nash No eres el Momo y mucho menos Anti-V No conocí mi tope, me abrí el escote y me topé con golpes Sorpresa, hoy pesa, al menos que ayer Modernos que va, rapeáis como un escribo, anchoped Topedo, tope, doped Tengo otro enfoque Mi rap no es a la carta, es a la cara, sticks de hockey Como puntos flip saliendo de un croquet La barra de especiales tiene y sin shit, sabo qué Y aún voy al trote, nunca lo trabajé Aunque no se note Ya tengo un Facebook fake, ya soy artista Fail, no voy de hipsta, ey, no insistas Me doy un aire a Christian Bale, pero al del maquinista La vas en una pista al mail, la letra ya la tengo lista Ajá, no vine a dármelas de buen letrista Yo solo corto pelo como Ed Crane, sin prisa Me lo callo todo y mato si me pisan y me voy que se me quema la pizza Yo ya, fui muy goofy, además de skater, ya no estoy tan verde Ya distingo un puto hi-hat de un shaker Ponedme un bozal como Alekter, si no se me ocurre nada hasta el final No te preocupes, soy Donald Raper Haters de menos de 20 desde internet Lavándose los dientes y tocándose a la vez ¿No quieres duro? Te hablo de mi sex Sé hacer de todo como ya tú ves Como youtubers a final de mes Lo que no quiero es Quedarme en casa maldiciendo al tiempo Viendo como van viniendo y yéndose Como cientos y cientos diciendo tengo fe Sin mover el culo del asiento Yo tengo cosas que hacer Quiero reivindicar una movida Y es que la única colabo que me he hecho en mi vida con alguien Antes de conocerlo en persona Fue con el Momo ¿Sabéis por qué? Porque era un motherfucking writer Yo soy un puto escritor El Momo es un puto escritor Zaragoza, Alicante, 2015 Una vez y otra vez y otra Yeah, yeah